... Lo primero, agradeceros la asistencia en un día tan introspectivo a la celebración del aniversario de la Sierra Palestina. La mecánica del acto va a ser, en principio, Sandra Barrilaro va a leer un manifiesto en nombre del pueblo palestino, ya que ha estado hace poco muy cerca, estuvo en la Flotilla de la Libertad en octubre del 2016. Después tenemos aquí a Cristina y Dani, que van a interpretar unos temas, y tenemos a Cholo, José Lizondo y Alex, que nos van a leer unos poemas. En principio empezaremos leyendo el comunicado, después un poeta leerá unos poemas, una canción, más poeta, más canción, y acaba el poeta. Bueno, pues nada, muchas gracias. Va a empezar Sandra leyendo el comunicado. El 30 de marzo de 1976, la sociedad palestina... La sociedad palestina convocó una huelga general en protesta por el continuo robo de sus tierras por parte de Israel. El 30 de marzo de 1976, la sociedad palestina convocó una huelga general en protesta por el continuo robo de sus tierras por parte de Israel. El ejército sionista asesinó a siete jóvenes palestinos con ciudadanía israelí, que se manifestaban para detener la confiscación por parte de Israel de 2.000 hectáreas de tierras palestinas para construir colonias y un campamento militar. Desde entonces, cada 30 de marzo, se conmemora la lucha del pueblo palestino plantando un olivo en señal de reivindicación de los derechos legítimos del pueblo palestino sobre la tierra palestina y el derecho de retorno. El proceso de colonización y limpieza étnica de la tierra palestina no ha cesado desde entonces. Hoy, 41 años después, Israel ha expandido sus colonias ilegales a todos los territorios palestinos ocupados, utilizando para ello todo tipo de infraestructuras militares y civiles, como el horrendo muro de la apartheid, las colonias ilegales y las leyes racistas. Ha privado de acceso a sus tierras y obligado a abandonar sus casas a decenas de miles de familias palestinas. En Israel, los palestinos y palestinas organizadas por Naciones Unidas. desde el inicio de las supuestas negociaciones de paz, que han demostrado tener un impacto nulo en las políticas de ocupación y apartheid israelíes. De la misma manera, Israel sigue cometiendo violaciones de derechos humanos contra el pueblo palestino, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y un largo etcétera. Los anuncios de la nueva administración norteamericana de continuar apoyando a Israel e incluso de reconocer en contra de toda la comunidad internacional a Jerusalén como su capital no auguran nada buena. Demandar a los gobiernos central, autonómicos y municipales que tomen todas las medidas a su alcance para sancionar a Israel por sus crímenes y su vulneración del derecho internacional humanitario, apoyando la campaña internacional del BDS, boicot, desinversiones y sanciones contra Israel, prohibiendo el acceso de los productos israelíes a nuestros territorios y cesando todo tipo de colaboración cultural, académica, comercial y especialmente política y militar con Israel. Llamar a la ciudadanía, movimientos y organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos, artistas, intelectuales, personal académico, tejido empresarial, industrial y agrícola a que secunden y promuevan la campaña de boicot, sanciones y desinversiones contra Israel. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! 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 Do nothing to kill or die for, and no religions too. Imagine all the people living life in fear. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday I will join us. And the world I live is one. Imagine all possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people tearing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday I will join us. On the world I live is one. Thank you. Well, the first poem is more of the refugees, of the child who died on the coast. But, well, going away from the war. There was a calm, calm, calm down by the lamp, dormy like in the cun, sin pain, sin sleep, sin hunger, with eyes like the moon, full of ignorance, with death in front, like men, without hope. las little sono. Se marchó el humo que se gaugába. Desapareció el tumulto de la batalla. Dilataron las pupilas con unas miradas que ya no vieron más allá del horizonte el alba al que nos acerramos. No importaba que quemara. Y aparecieron las parcas, hilando fino, y resurgió el ave fénix llevándonos en volandas que dura fue la caída cuando solté tu mano y me estrellé y me estrellé en la tardía esperanza de tus labios bajados por el tiempo que transcurrió impertérrito en un gélido invierno del sentimiento sobre este infierno de arena siento ausencia de tus besos vagando sin aliento sin cielo que me cubra sin mar que me retenga solo tierra sobre tierra oscuridad y cavernas la séptima trompeta tocó arrebato sin diligencias el parking son me da muy mal dos poemas más a ver si me mantengo en pie mi ciudad está triste el día en que conocimos la muerte y la traición se hizo atrás la marea las ventanas del cielo se cerraron y la ciudad contuvo sus alientos el día del repliegue de las olas el día en que la pasión abominable se destapó el rostro se redujo a cenizas la esperanza y se asfixió mi triste ciudad al tragarse la pena sin ecos y sin rastros los niños las canciones se perdieron desnuda con los pies ensangrentados la tristeza se arrastra por mi ciudad un silencio plantado como monte oscuro como la noche un terrible silencio que transporta el peso de la muerte y la derrota ay mi triste ciudad emudecida pueden así quemarse los frutos y las mieses en tiempo de cosecha doloroso final del recorrido y el otro poema a una nube yo soy la tierra soy la tierra no me prives de lluvia soy todo lo que queda de ella si plantas árboles en mi frente o conviertes en un huerto mis versos de cereales y rosas para conocerme dame lluvia yo soy nube de mi vida los montes de Galilea mi pecho es jaifa y yafa mi frente no digas imposible es que no escuchas los pasos de mi niño que se acerca a los umbrales de tu alma es que no ves las venas de mi frente empeñadas en tocar tus labios esperándote mis poemas se tornaron polvo se volvieron un campo se tornaron trigo y crecieron árboles soy todo lo que queda de nuestra tierra así que dame dame lluvia gracias la canción de antes supongo que la conocíais todos esta seguro que también «I was born by the river En un pequeño día Justo como el río Yo he ido todo el tiempo Ha sido solo A long time coming Pero I know A change is gonna come Oh, yes, it will It's been too hard living But I'm afraid to die Cause I don't know What I saw there belong to the sky It's been a long A long time coming But I know A change is gonna come Oh, yes, it will I go to the movies And I go downtown Somebody kept me telling Don't hang around It's been a long A long time coming But I know A change is gonna come Oh, yes, it will And then I got to see my brother And ask him to help me please About the ways of knocking me Back down on my knees Every time I feel I couldn't last for long But now I'm thinking But now I'm thinking I'll be able to carry on It's been a long It's been a long Been a long time coming But I know A change is gonna come Oh, yes, it will But I know A change is gonna come Oh, a change is gonna come Poemas que tenía pensado de leer, pero me he encontrado ayer con esta joya que alguien ha tenido a bien acercarme y me he encontrado un par de cosas que quería leeros. No sé si se me escucha porque el micrófono va y viene, tiene vida propia. No, si me quieres agarrar esto. Disculpad mi árabe, el poema que voy a leer para empezar es de Muin Pseso y se titula La luna doce años después. Aquí las huellas se detienen, donde la luna, tras las rocas, los árboles y las tiendas, se tumba con los lobos, los canes y las piedras. Donde la luna vende cada noche su rostro por un alfanje, una vela, una guedeja de lluvia. No pide una piedra de sus fuegos ni roba los anillos de avalorio de los dedos de las gitanas. Dormían. Duermen los peces, las estrellas, los árboles. Aquí los dolores han alcanzado a la luna. Entregad los anillos de avalorio y las pulseras azules, tribu de gitanos. De Mahmoud Darvish, que es un poeta que nació en el 42 y se encontró con que en el 48 las tropas israelíes pasaron a sangre y fuego su aldea. Voy a leer Muhammad. Muhammad, acurrucado en brazos de su padre, es un pájaro temeroso del infierno del cielo. Papá, protégeme que salgo volando y mis alas son demasiado pequeñas para el viento y está oscuro. Muhammad quiere volver a casa. No tiene bicicleta, tampoco una camisa nueva. Quiere irse a hacer los deberes del cuaderno de conjugación gramática. Llévame a casa, papá, que quiero preparar la lección y cumplir los años uno a uno. En la playa, bajo la palmera, que no se aleje todo, que no se aleje Muhammad, se enfrenta a un ejército sin piedras ni metralla. No escribe en el muro, mi libertad no morirá. Aún no tiene libertad que defender, ni un horizonte para la paloma de Picasso. Nace eternamente niño con su nombre maldito. ¿Cuántas veces renacerá, criatura, sin país, sin tiempo para ser niño? ¿Dónde soñará si se queda dormido, si la tierra es llaga y templo? Muhammad ve su muerte viniendo ineluctable. Pero se acuerda de una pantera que vio en la tele. Una gran pantera con una cría de gacela, acorralada. Mas al oler de cerca la leche no se abalanza. Como si la leche domara la fiera de la estepa. Entonces, dice el chico, me voy a salvar. Y se echa a llorar. Mi vida es un escondite en la alacena de mi madre. Me voy a salvar, yo daré fe. Muhammad, ángel pobre a escasa distancia del fusil de un cazador de sangre fría, uno a uno la cámara acecha los movimientos del niño, que se funden con su imagen. Su rostro, como la mañana, está claro. Claro, su corazón como una manzana. Claro, sus diez dedos como cirios. Claro, el rocío de... en sus pantalones. Su cazador debería haberselo pensado dos veces. Le voy a dejar hasta que sepa deletrear esa palestina suya sin equivocarse. Me lo guardo en prenda y ya le mataré mañana, cuando se revuelva. Muhammad es jesucito, duerme y sueña en el corazón de un icono fabricado de cobre, de madera de olivo y del espíritu de un pueblo renovado. Muhammad, hay más sangre de la que precisan los noticiarios y a ellos les gusta. ¡Súbete ya al séptimo cielo, Muhammad! ¡Aplausos! 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 Y bueno... Y que bueno, son cosas que a mí me atormentaban. Uno de ellos aparece en material antiguo y se titula La Paz. Me incomoda imaginar que un día el sol no se levante para hacer que separemos lo que juntos se hizo viejo. La paz intermitente. Un viejo pergamino y una hogaza de pan donde no hay bocas. El viaje de regreso pasa sobre un mar de polvo en la vieja taberna de Moshe, dejando huellas de recuerdos tristes. Y en allí el guerrero apocado el incensario de los santos mártires de plomo bendito. Y llega a dar al inocente un bautizo de barro y una pared donde vierte a ráfagas ejemplares onomatopeñas. ¡Ratatatata! El desierto me sugiere un resplandor, un rumor, un río de sangre y la mirada de una estirpe dividida. En el arenal, el viejo ven cultiva horror y riega con el odio que extrae de un pozo de fe ciega. Invoca al dios de los tormentos y calla satisfecho, sin conciencia ante la muerte. Duele mucho esta arena ensangrentada. Duele tanto como el niño que lo olvido en tierra. Duele más que el rugido nefasto de Moshe que cabalga a lobos de la muerte, enajenado con guadaña y lustrosa calavera. Y la sangre, jeje, ¡oh, la sangre! Y la sangre, refleja mortecino el sol de mediodía. Y ese resplandor que antes quemaba, ahora casi ni calienta. Perdón. Tiembla cada grano al escuchar los nombres que susurra con temor el viento. Gurion, Meyer, Dayan, se escucha un remover sin cómodo de huesos huérfanos, sin tumbas. Muchas gracias. Bueno, me ha recordado a mi madre una cosa, que yo no soy muy de hablar, a mí me va más cantar, pero bueno. Me ha dicho, si cantas todo en inglés, ¿por qué no explicas las canciones? Y ahí tiene razón. Bueno, la primera canción, Imagine, habla de imaginar un mundo mejor, sin guerra, sin infierno. Y bueno, dice, tú me dices que soy un soñador, pero no soy el único. Y espero que algún día tú lo seas también conmigo. Y el mundo será uno solo, seremos uno solo, una sola persona. Y bueno, la segunda canción, Change is going to come, es una canción de lucha racial negra, que bueno, nos viene, viene bien para todas las razas, en realidad. Y dice que un cambio nuevo va a llegar, y llegará seguro. Y ahora vamos con una canción de Michael Jackson, que se llama We are the world. There comes a time, when we hear a certain call, when the world must come together as a one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life. We are the greatest gift of all, we can go on, pretending day by day, that someone, somehow, a someone can change. We are on the part, of our goods with family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the world, we are the children, we are the ones to make it, but our days are less as given. There's a choice we're making, we're saving our own life, it's true, make it, but our days are unique. It's true, make it, but our days are less as given. It's true, we're making it, but our days are unique. Cuenta Rafi Ciada, poetisa palestina. Escribí este poema mientras realizábamos una acción directa en mi facultad. Me dije, seré únicamente palestina, no me comportaré como colona o soldado. Así, que estaba sentada en el suelo, y este hombre vino y me dio una patada en el estómago y me dijo Te mereces ser violada, antes de que tengas hijos terroristas. En ese momento no dije nada, pero después escribí este poema, dedicado a ese joven caballero. El poema se titula Las tonalidades de la ira. De su poema, al leerlo y utilizando sus versos, nació este. Versos de la antifada poética. Déjeme hablar mi lengua árabe antes de que también sea ocupada. Déjeme hablar mi lengua materna antes de que también colonice en su memoria. Porque en tierra de nadie se muere la tierra. La tierra de nadie con las venas abiertas y el polvo al polvo y pieles cubiertas. Por más velo rotos, desangrando fronteras. Y cubro mi rostro con las tonalidades de la ira. Y no encuentro colores para encontrar la salida. Y gritan los obuses que traen las sirenas. Último aviso para romper las cadenas. Y Ulises se suelta a muy duras penas. Penas de muerte. Mientras llueven bombas sobre su cabeza. Y siempre llueve y mi boca está seca. Y siempre llueve y mi boca está seca. Último aviso en las calles desiertas. Mientras oigo sus gritos arañar los escombros. Viste de negro con la falda larga. Y un velo negro cubriéndole el rostro. Y unos ojos negros ocultan su cara. Y su pelo blanco le cae por los ojos. Camina despacio con los pies de plomo. Buscando razones en las bocas hambrientas. Nació de una lágrima tan poquito a poco. Que nadie sabría decir dónde empieza. Ni dónde acaba toda esa tristeza. Malditas guerras. Malditas guerras. Ni cómo se escapa de uno de sus ojos. Cruzando en silencio su piel arrugada. Borrando a cuchilla la marca del odio. Con un parche en el ojo de cada mirada. Porque estamos ciegos. Porque estamos ciegos. Joder. Palabras sin más que un sólido hueco. Buscando un lugar donde repetirse. Haciéndose eco de tantos silencios. Que quieran gritar a quien quiera oírles. Tengo miedo de hablar y no decir nada. Tengo miedo de ser tan solo palabras. Tengo miedo de estar en bocas cerradas. Tengo miedo a esas moscas que hacen guardia. A su entrada. A botellas de Coca-Cola con la marca. ¿Por qué no te callas? Tengo miedo a llegar antes que la última bala. Tengo miedo a llegar después. Cuando ya no quiere nada. Ni nada. Y tengo miedo a tanto miedo. Y me niego a tener más miedo. Y siente deslizarse entre sus arrugas. Y piensa que es el tiempo poniéndole excusas. Y la siente buscar algo entre sus labios. Y piensa que es un beso. Que había olvidado. Y la nota dando vueltas sobre sus mejillas. Y piensa que son restos de alguna caricia. Y la ve asomarse sola desde la barbilla. Y piensa que ya es tarde para salvarle la vida. Y no encuentro colores para mostrarte esta ira. Y no encuentro palabras. Es otra ejecución de una bala perdida. El fuego cruzado de la despedida. Es una familia reducida a cenizas. Y no encuentro colores para mostrarte esta ira. Y no deja de buscarla bajo los escombros. Y le reza la lápida de una tumba vacía. Y mi boca está seca. Y no encuentro palabras para mostrarte esta ira. Mientras cae al vacío. Ya no piensa en nada. Tan solo en el miedo que nos dan las palabras. Palabras vendidas a precios de saldo. Y prostituidas en la voz de sus amos. Sí, amo. No, amo. Gracias por los sándwiches de manteca de maní que nos lanzan desde los F-16, amo. Sí, mis libertadores están aquí para matar a mis hijos. A los que luego llamarán daños colaterales. Daños colaterales. Que no hacen daño. Que no hacen daño a nadie. Porque son inocentes. Y palabras escritas en cheques al portador. En escudos humanos masacrados por bombas. En condenas a muertes de cualquier dictador. En pisar a la siguiente. Mina antipersonas. En pisar la siguiente mina antipersonas. Antipersonas. ¿Quién puede ser antipersona? ¿Quién? Y más fosas comunes que no creen en Dios. En ningún Dios. Y más ataúdes para cielos en coma. Y más canales de televisión. Por si te aburre ver cómo me violan. Y no deja de buscarle bajo los escombros. Y no encuentro palabras. Se me seca la boca. Déjeme hablar mi lengua árabe. Antes de que también sea ocupada. Déjeme hablar mi lengua materna. Antes de que también colonicen su memoria. Y no encuentro palabras. Y mi boca está seca. Mientras llueven bombas. Sobre sus cabezas. Muchas gracias. Gracias. Darín Tatur. Poetisa palestino-israelí. Encerrada por escribir un poema. Titulado Resiste mi pueblo. Resiste. Es imposible ponerse en el pellejo de una persona que sufre lo que ellos están sufriendo. De su poema. De su reivindicación. Ha nacido. Ayer noche lo escribí. Este poema. Se titula En tu pellejo. No puedo ponerme en tu pellejo. No puedo. Hacerlo sería recorrer cientos de kilómetros. Miles. Rellenar mi cuerpo de metralla. Sentir su amenaza cada momento. La sombra de sus fusiles. Despertar de madrugada con el pálpito del sueño. Caminar buscando un suelo que no borre mis pisadas. Con otra granada. No. No puedo ponerme en tu pellejo. Ni sentir el temblor de tu silencio cuando pasas un control de carretera. Sin saber cuál es la línea del disparo. Sin saber si esta es la tierra donde entierran tu pasado. Sin saber cuál es la frontera. Ni cuando estás al otro lado. De otro muro de la vergüenza. Si bajo ese montón de piedras creo algo más que el tiempo. No puedo ponerme en tu pellejo. Cuando te has quedado huérfana. Tras otro disparo sin mirar. Que veía en ti su propio miedo. Cuando te han violado sin mirar. Porque se creían sus dueños. Porque se creían tus dueños. No puedo ponerme en tu pellejo. No puedo. Tras otra paliza. Tras otro bombardeo. Tras otro día convertido en matadero. Tras otra concertina. Tras otra cartilla de racionamiento. No puedo ponerme en tu pellejo. No puedo. Tras otro troque de queda. Tras otro registro de madrugada. Tras otra poesía entre rejas. Tras otra palabra encarcelada y torturada. No puedo ponerme en tu pellejo. Tras otro velo rasgado. Tras otro guantánamo. Tras otro disparo. Porque creían que era un arma. Y solo buscabas tus papeles. Para poder entrar en casa. Y solo buscabas tus papeles. Para encontrar una palabra de paz. Y ellos dicen que les apuntabas. Lo matamos en defensa propia. De la propiedad privada. Nos pertenece por derecho de pernada. No. No puedo ponerme en tu pellejo. Tras el estruendo de una bomba. Tras el sonido del gatillo. Tras las pisadas de sus botas. Avanzando por el pasillo. Para buscar al terrorista que hay escondido. Mientras tu madre en la cocina dice. Es solo un niño. Es solo un niño. No puedo ponerme en tu pellejo. Mientras te despellejan vivo. Mientras detienen tus latidos. Mientras te borran la memoria. Mientras desaparecen tus vecinos. Porque les llegó la hora. Porque el tiempo también es su prisionero. No puedo ponerme en tu pellejo. De verdad. No puedo. Muchas gracias. Bueno, antes de que nos toquen la última canción. Queríamos agradecer a los grupos políticos de los ayuntamientos y de Parlamento de Cantabria. Que presentaron las mociones en apoyo del BDS. Del boicot, desinversiones y sanciones. Y sobre todo a los ayuntamientos en los que se ha aprobado. Como son el ayuntamiento de Camargo, el de Reynosa, el de Cabezón de la Sal y Valdez San Vicente. Agradecer también a los compañeros y músicos. A los compañeros poetas y a los músicos que han venido a conmemorar con nosotros este día de la tierra palestina. Y bueno, pues agradecérselo en nombre de la sociedad civil palestina. Que es la que sufre todos estos atropellos por parte del gobierno de Israel. En conivencia con los gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Bueno, nos van a tocar la última canción. Y muchas gracias por haber venido en un día tan inclemente a este acto. Gracias. 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 Bueno. Nada. Vamos a por la última canción Habla del dinero Es una canción más moderna que quizás no conozcáis Y bueno, habla del dinero que es algo que Desgraciadamente mueve nuestro mundo Quiero una idea de debajo en mi vida Donde hoy hay uno de los sitios ¿Por algo más deprimido? ¿Por algo? Donde un io y otros en sus lunas Quien puede ver un momento Todo lo otro Solo mira hacia la izquierda Se Bandar en la derecha Como pienso hoy Estamos en una canción de nosotras It's not about money, 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 we don't need to money, 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 we just wanna make the world dance, forget about our pride, say, anybody, yeah, to change, to change, anybody, yeah, but blame, but blame, wanna make the world dance, forget about our pride, say, people killing, people dying, children have to hear them crying, can you practice what you preach, and would you draw the other teeth, for the, for the, for the, for the hot eyes, and just humble it forever, cause people got me, got me questioning, where is the love, the love, the love, where is the love, the love, it's not about money, 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 we don't need to money, 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 we just wanna make the world dance, forget about our pride, say, anybody, yeah, to change, to change, anyway, yeah, but blame, but blame, wanna make the world dance, forget about pride, say, where is the love, the love, the love, where is the love, the love, the love, the love, the love, where is the love, 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 the Gracias.